Amigos, estamos en el Hotel Casandina para entrevistar al escritor chileno Carlos Franz. Él ha venido a Lima a presentar su más reciente novela, Si te vieras con mis ojos, publicado por Alfaguara. A mí siempre me da curiosidad el origen de las novelas, cómo se originan, cuál es la génesis de la historia. Y en este caso, ¿cómo empieza, en qué momento decide escribir esta novela? Bueno, hace muchos años. La verdad es que yo me demoro mucho en mis proyectos. Primero pensándolos, dejándolos madurar y luego me demoro en la escritura. En este caso, hace más de 20 años, me encontré con una historia de amor histórica, real, que me pareció emocionante. Yo tenía muchas ganas de contar alguna vez una historia de amor, que me parece que es un desafío para un novelista importante, que alguna vez hay que atreverse. Y bueno, se me cruzó en el camino Rugendas, el pintor viajero alemán, que estuvo por América Latina 20 años en el siglo XIX, y que llegó a Chile solo por un par de semanas o un poquito más, y terminó quedándose ocho años porque se enamoró allí de una mujer casada. Entonces, queda además el intercambio de cartas que tuvieron, las cartas de ella, muy apasionadas a él. Es un documento precioso. Me pareció que ahí tenía las bases para contar una historia de amor. Ahora, esta novela, digamos, en esta relación entre el pintor alemán y esta mujer que era novelista, si no me equivoco, hay un tercero en discordia, que sería Darwin. ¿Cómo deciden introducir a este personaje? Bueno, a ver, hay dos cosas. Primero, las historias de amor corren el grave riesgo de ser cursis, ¿no? Porque está todo dicho sobre el amor y prácticamente no hay manera de hablar del amor sin terminar maullando como en un bolero. Y una de las grandes dificultades a lo largo de los años fue ver cómo lograba darle yo un giro a esto, ¿no? Esto era una historia triangular, un triángulo amoroso típico, el marido ahí engañado, en fin. Y de pronto pensé que Darwin, que coincidió en Valparaíso en las mismas fechas con este pintor y, por lo tanto, con esta otra mujer y qué sé yo, que era un hombre más o menos de la misma edad, tenía 25 años, el pintor tenía 33 y la mujer en discordia 27, estaba perfecto para involucrarlo, para hacer una perversión, involucrar a esta especie de novicio, porque Darwin era bastante puritano, en una historia de amores pasionales, enredados, en fin. Ahora, digamos, esta pugna entre los dos, entre el pintor y Darwin, por una muchacha, por una mujer, también podría entenderse también como una pugna de posturas, de vida, de miradas distintas, digamos, el apasionado pintor, artista y el racional cientificista como era Darwin. Exactamente, así es, claro. Lo bonito, a mí me interesan las novelas en las cuales hay diferentes lecturas y en general tiendo a hacer novelas en las cuales también hay un aspecto de ideas, ¿no?, intelectual. Aquí claramente el pintor romántico, el pintor apasionado que es Rujendas, se opone en su visión del mundo a este científico, racionalista, pragmático, y chocan en todo, chocan por el amor de esta mujer, pero eso es casi un pretexto, porque su visión de la naturaleza, Rujendas era un gran paisajista, es diferente. De allí donde Rujendas ve un paisaje sublime, Darwin le dice, no, eso es el producto de un cataclismo geológico que se demoró millones de años en ocurrir y no tiene nada de ese romanticismo que usted dice. Entonces pelean por todo. Curiosamente van forjando a lo largo de la novela una hermosa amistad también, en donde se complementan esas visiones y en donde los dos descubren de a poco que ninguna de sus dos miradas vale nada sin la del otro, digamos. Ahora, a diferencia de sus otras novelas, esta tiene el componente histórico. Sin embargo, me parece que en este caso lo histórico está al servicio más bien de la ficción. Digamos que, ¿es correcto a mí? Sí, claro. Yo no quería hacer una novela histórica. De hecho, aquí lo que hay son unos personajes históricos, pero con los cuales me tomo todas las libertades del mundo. Y me imagino que los darwinistas, que son muchos, no tanto en esta región del mundo, pero en otros lugares, se podrán hasta sentir muy ofendidos con las cosas que hago hacer al pobre Darwin. Yo creo que él, en cambio, se habría entretenido muchísimo y le habría gustado, porque Darwin era un hombre con mucha ansiedad de vivir, pero mucha represión también. Bueno, claro, yo empleo a estos personajes históricos y los pongo al servicio de una historia de amor atemporal, en la que busco no ilustrar un momento determinado de la vida humana, sino una historia que podría estar ocurriendo hoy mismo. Por ejemplo, allí se pone en juego, otro de los planos de la novela, es la vieja discordia entre el amor como institución, como estabilidad, y el amor como pasión. Y en qué momento uno se sacrifica al otro. El amor-pasión desea siempre la estabilidad, desea hacerse permanente, desea hacerse eterno, pero en el momento que alcanza esa permanencia, los amantes dejan de estar apasionados, porque ya todo se ha vuelto muy seguro, la pasión requiere dificultad. Y en la medida en que se han puesto, ya que viven juntos, que hay un matrimonio, en fin, las cosas empiezan a ser menos apasionadas, ¿verdad? Entonces hay una contradicción permanente que es parte del corazón humano y vi que en la novela yo intenté representar de modo bastante extremo a veces. Un poco para terminar. ¿En qué momento decide la estructura de la novela? ¿Tenía una idea previa antes o durante la escritura comienza a aparecer la estructura que finalmente tiene? Bueno, es un poco las dos cosas. Yo en general he escrito mis novelas con un método que es quizá el más dificultoso, que es teniendo una idea muy vaga de lo que quiero hacer y poniéndome a escribir, escribir, soltar y soltar páginas, y entonces de allí va apareciendo una forma, una estructura. Pero supongo que con los años también uno va aprendiendo del oficio constantemente. Esto es una de las cosas que a mí me gusta de ser novelista, de ser escritor, que no se termina de aprender nunca. En el caso de esta novela hice eso, pero lo hice sobre todo mentalmente, porque pensé muchos años en la novela. Entonces hubo un momento en que por fin conseguí el tiempo para sentarme a escribir un bosquejo de la novela y de pronto me salió entera, completa, en cinco días, diez días en realidad. Me salió la novela en todos sus aspectos esenciales, una sinopsis estoy hablando. Luego la escribí, la desarrollé y muchas veces cambié esa sinopsis, pero es la primera vez que me ha ocurrido tener así un esquema de la historia. Estuvimos con el escritor Carlos Franz, que ha venido a Lima para participar en la Feria del Libro Ricardo Palma. Gracias por ver el video.